Y muy bien Roque Segundo, no sabes dónde nos encontramos el día de hoy. Bueno, esta noche ya en la mañana lo tuvimos presente junto a nosotros y estuvimos robándole un par de palabras. En estos momentos nos encontramos en el show de Carlos Álvarez aquí en la ciudad de Tarapoto con la nueva presa, o de repente será la nueva presa. No sabemos, Carlitos Álvarez nos está dando una premonición del futuro. No sabemos, Roque Segundo, vamos a ver cómo es que se está desarrollando el día de hoy este maravilloso evento de la comunidad peruana. Y sobre todo, como crítica política a nuestros políticos del día de hoy. El comienzo da vergüenza, ellos solo facturan. Aunque uno fuma hierba de la buena, claramente con eso vuela. Betsy, ella no es persona buena, claramente ella me odia igual que tú. Son lápizitos como tú. La banda era grande en la plaza, ¿dónde estás? Se levantaron al perú. El otro día estaba caminando mi amigo Vladimir Serrón, ¿no? Caminando por la calle, ex socio en el gobierno de Latri, caminaba Serrón. Escuchó a él el hilo. ¡Ratero! Señor, comenta. ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Hobardo, emiserado! ¿Quién me ha vencido Ratero? ¡Ratero! Y un lorito que está en su jaulito. Quinto piso de edificio. ¡Ratero! ¡Respétame, soy el poder de traer el trono! ¡Ratero! Soy el secretario general de Interlucadilio. ¡Ratero, ratero, ratero, ratero! Serrón comienza a subir las escaleras a la casa del hombre. El hombre gritaba. ¡Ahí viene, ratero! ¡Pam! La patea en la puerta de su casa. ¡Se vio ya mi casa, ratero! Lo saca el hombre en la jaula. ¡Me sacó mi la jaula, ratero! Le comienza a parrar. Serrón las patas, las alas con una pista. ¡Me sacó la rata, ratero! Le acorre el pico. Logró de gracia. Ahora dime, ratero, pues. El hombre aparró con su patito y yo así. Muchas gracias. Palabra, maestro. Amén amados. A ustedes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Deja que salga la luna, deja que se vende el sol, deja que caiga la noche, deja que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas. El otro día estaba, pero a veces los policías están abusivos, estaba allá en mi carro, llegó el policía, dijo papeles, yo saqué tijera, y gané. Y me voltó igualito. Está mal, está abusivo. Sin embargo, amigos, los mejores alumnos, los egresados, son los de la Vallejo. Ni la Universidad de Lima, ni la Católica, ni la Vallejo. Un día me encuentro con un egresado de la Vallejo. Entonces se dice, señor Acuña, soy egresado de la Vallejo. ¿Y dónde estás trabajando, viejo? Estoy trabajando en el Centro Nuclear de Resonanzas Magnéticas de Estudios de Alto Campo y de la Maza. Mío, lo dije yo. ¿Y qué haces ahí? Circo Café. ¡La Vallejo! La Vallejo. La Vallejo. A mí me gustó un hombre muy leído, por supuesto que se llamó un oso. Un día me fui a la librería y me encontré un libro que decía, cómo resolver el 50% de tus problemas. Entonces me compré dos. ¡Esto es listo! ¡Esto es listo! ¡Esto es listo! Un día yo estaba calatito, me levanté una chibola, la llevo al telo. ¿Cómo se llama el hotel? En el río Cumbasa, ahí estaba, ¿no? Bueno, bueno, bonito hotel de verdad. Me atendió el señor que trabajaba, se llamaba Samuel, ¿cómo está usted? ¿Paso usted, don Pepe K? Me levanté a la chibola, calatito, ¿sí? Y entonces ella me dice, don Pedro Pablo, soy virgen. ¡Qué bueno! Porque para levantar de esto se necesita un milagro. Bueno. Jueves, como es hoy de otoño, hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como sea ante ellos, la resaca de todos los sufridos en posar en el alma. Que es la vida, que es la muerte, la muerte es un interrogante al silencio que después se está en la tumba, porque muerto no solo es aquel que yace bajo la luz en su tumba fría, muerto también es aquel que tiene muerte en el alma y un vive todavía. Que es la vida, un fuertesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor viene al pequeño que toda la vida sueña, y los sueños, sueños son, porque el corazón del pueblo no está en manos del Congreso, sino en el enalo del sentimiento humano, compañeros. Si estamos en el mismo barco, porque sueltas el timón, si soy el erre que respira, porque asesinas mi ilusión, porque yo nací el día en que te conocí, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, yo porque tú eres aquel más amable, tú porque yo era el que te amaba más, pero de nosotros los tupearles más que yo, porque yo puedo amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amaban como te amaba yo. Palmas compañeros y compañeras de Carapostro y de todo el Perú. Muchas gracias. Cuatro cirujanos discutían quiénes eran los mejores pacientes para operar. El primer cirujano dijo, los mejores pacientes para operar son los bibliotecarios. ¿Por qué? Tienen sus órganos ordenados por letras. No, dijo el segundo cirujano, los mejores pacientes para operar son los cotadores. ¿Por qué? Tienen sus órganos ordenados por números. No, dijo el tercer cirujano, los mejores pacientes para operar son los electricistas. ¿Por qué? Tienen sus órganos ordenados por códigos y colores. No, dijo el último cirujano, los mejores pacientes para operar son los políticos. ¿Por qué? No tienen corazón, no tienen estómago, no tienen huevos y además de cerebros oscuros son intercambiables. Es una gran verdad. Hermanas, hermanos, hermanas y hermanos. Bueno, no tengo que decir, repito la misma huevada. Hermanos, hermanas, hermanas, hermanos. Hay mucha pobreza, pero el perón es emprendedor. Sale salir adelante, hermanos de Caracondo, como ese chico que le dice a su papá. Papá, empecé una carrera y terminé la carrera. Luego empecé otra carrera y terminé la carrera. Luego otra carrera y terminé la carrera, papá. Dije, eres un genio. No, papá, soy taxista. Pobrecito. ¿Qué pasa ahora con las mujeres? Pero es una pobreza terrible. ¿Sabes qué es lo horrible de ser pobre? Que discutas con tu novia y no puedes decirle, bájate mi carro porque los dos van en el mismo bus. Es terrible, ¿verdad? Pobrecitos. ¿Pero qué pasa ahora con las mujeres? Está demasiado mañosa. No sé qué pasa con las mujeres ahora. Han cambiado tanto, Dios mío. Por ejemplo, tenía una amiga mía que en la época del COVID, viene así. Dino, ¿qué pasa? Dino. 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 Tengo miedo que me agarre el coronavirus. Mi amor, te ha agarrado todo el barrio, no estás quejado. Mi amiga paraba de cama en cama y no la puse, imagínese. Mi amiga toda la noche entubada, pobrecita. Corazón, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Espectacular. He disfrutado. Un buen espectáculo. Un espectáculo por acá. ¿Usted? Lindo, muy bueno. Lindo, es realmente lindo. Un poco en pocas palabras, ¿a qué lindo? Yo me relajé, realmente me relajé. ¿Usted, corazón? Uy, disfruté el 100%. Ay, ay, ay. ¿Usted también no se queda atrás? He reído tanto hasta toser. En pocas palabras, el show ha sido lo máximo. Sí, de verdad. ¿Te divertiste? Sí, demasiado. Primera vez este tipo de evento en Tarapoto. De la puta madre. No podía pasar desapercibido este espectáculo tremendo de un grande, de un maestro. Y, bueno, aprender un poco de él también, porque nosotros siempre hacemos la combinación en el humor también. Y, bueno, hemos aprendido algo, hemos disfrutado de especial, y esto es lo que hace falta este tipo de espectáculos en Tarapoto. Exacto. Ojalá que los promotores sigan promoviendo, valga la redundancia, este tipo de espectáculos que hace mucha falta, por los fines de semana especialmente, ¿no? Soy serrana, algo andina, vengo de los Andes, por si acaso. Yo salí de abajo como un tubérculo a la vida. A mí a Lima me trajo un huaico, señores, de Tarapoto. Yo no nací, a mí me cosecharon, carajo, y sin fertilizante. Y también hablo un poquito de quechua, hablo un poquito de quechua, por si acaso. Igual que mi amigo Pucca Bellido, el pelirrojo, el chuqui andino, también hablo quechua. Hablo un poquito de quechua para mis amigos de Tarapoto. Jatunc yuna, paga rincama, puna cuqui, yacta más el cuna, cancha de agua, concha de hilo, tu mamá se agacha, tu papá le cancha. Bueno, es un quechua afección, obviamente, nada más.